Por el delito de abuso sexual con menor de 14 años, un hombre de 23 años fue enviado a la cárcel en el municipio de Osquebradas. Según investigación por parte de las autoridades, este hombre habría contactado a una menor de edad a través de una red social y tras sostener una conversación la invitó a su vivienda, lugar donde al parecer abusó sexualmente en dos ocasiones. En otros hechos, César Augusto Moncada Vallejo, de 21 años, fue capturado por el delito de lesiones personales. Al parecer, esa persona minutos antes habría lesionado con arma blanca a un ciudadano de 64 años. En el municipio de La Virginia capturaron a Jonathan Mauricio Gaspar, de 24 años, a quien mediante planes de intervención, registro y control le hallaron una bolsa color negro, la cual en su interior tenía 16 bolsas transparentes con marihuana, sumando en total 195 gramos. Por su parte, Germán Orozco Zapata fue capturado en el sector de Bavaria. Esta persona tenía una orden de captura por el delito de violencia intrafamiliar. Finalmente, en Pereira fue capturado un hombre que en el momento de realizarle registro y control a personas, le hallaron ocho bolsas con tu CV.